Y continuamos con más invitados en Revista de Sociedad. Como grandes invitados. Pero así es, le hacemos primero, por favor. Pues nada, tenemos a Fanny Salgado. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Eva As. Eva Bonitas Sins. Hola, buenas noches. Y Carmen Asins. Y Carmen Asins. Buenas noches. Y en el lado de Los Caballeros tenemos a Antonio Romero. ¿Qué tal, Antonio? Buenas noches. Buenas noches, David Romero. ¿Qué tal? Buenas noches. Pues encantados de que estéis con nosotros en este especial Noche Buena 2013 en Revista de Sociedad. A ver, Los Romero, ¿cómo van a pasar las Navidades? Bueno, normalmente familia. Siempre la Noche Buena lo hacemos con la familia de mi mujer. Y hoy con la familia de Revista de Sociedad y con la de tu mujer. Sí, sí, claro, también, claro. Y luego en Navidad suelen venir todos a casa, así que familiar, muy familiar. Sí, el día de Navidad es casa de Romero. David tiene que coincidir obligatoriamente. Sí, sí, sí. ¿Toma la Navidad con los Romeros? Sí. ¿Todos los Romeros juntos? Sí. ¿Cuántos os juntáis, Antonio? Pues, a ver, si ya contamos niños y todo, pues, lo menos ya somos, a ver, nietos hay seis y de mayores, pues, a ver, vamos por los dos. ¿Ocho, dieciséis? ¿Ocho? No, no. ¿18 seréis, por lo menos? Sí, 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 unos dieciocho, sí. Una gran familia, ¿eh? Está bien, está bien. Una gran familia. Sí, no te aburres nada. Hay veces que también vienen algunos primos, algunos aquí. Sí, sí, sí. Además, con la esposa de David, Silvia, que canta maravillosamente bien. Sí, será quien ponga la nota musical, ¿no? Bueno. Será quien lleve la voz cantante, digamos, en la cena de Nochebuena. No, le damos descanso ese día, ese día de descanso. Que no trabaje, por lo menos, ¿no? Claro que sí. Fanny Salgado, el Nadal, ¿cómo el pase es? En casa, con la familia y con mis primos, mi tía y... Familiar y tradicional. Siempre familiar y tradicional. Fanny Salgado es familiar y tradicional. Siempre. Siempre. Bueno, aquí Eva se nos ha constipado. Bueno. Eva se nos... Viene constipadita. Pues, pues, salta, pasa palabra de que... Sí, pregúntale a Carmen mejor. Carmen, ¿tú cómo pasas las navidades? Yo, fenomenal. Las paso estupendamente. Y esta noche de Nochebuena... Muy bien. También con toda la familia. Muy bien. Ahora mismo estamos enseguida marchándonos para preparar... Bueno, lo que es la mesa está ya preparada, la cenita y ya nos están esperando. Ya lo tendrás todo. ¿Somos 22? Espera un momento. Eva, ¿te salvarás o qué? ¿No te salvarás? Bueno, tranquila. ¿22 sopan, Carmen? 22. 22 personas. Hemos hecho un tema... Pues, mamare que encara está. Nosotros y fenomenal. Mi madre, el hombre de mi madre, los mis hermanos, los mis hijos, los mis hijos, los mis hijos, los mis hijos, los mis hijos. O sea, que todos. Pasen muy bien. Eva, ¿estás preguida? ¿Ya estás milloreta? ¿Estás ya? Estoy fatal. No es que no tendría que estar así. Bueno, pero estás, que es lo importante. Estás, lo importante. Bueno, ¿el Nadal qué? El Nadal, mira. En el llit, ¿no? No te parezco. A curarte, ¿no? Sí. ¿En familia, supose? Sí, en familia, sí. Mira, te tenés un poquito de agua, Eva. Mira, si arriba. Pasa, Pasa, Pasa. Pasa, Pasa. Pasa. Es que sí. Pepe, que se está enviando la ovación de todo el equipo de realización ahora mateixa. Muy bien. Muy bien. Moltes gracias. Está pendent de todo. Pepe, Pepe, pasa, pasa, pasa. Pasa, Pasa, Pasa. Está pendent de todo, ¿eh? Pasa, pasa, pasa. Viene así, viene así. Viene así. Bueno, Pepe es colaborador de la revista de Societat y va a donar un mensaje a todos los que están en sus casas. Y es que en Nadal, como en cualquier época de l'any, no hay que abandonar a las mascotas. Lo digo porque probablemente habrán visto a la mascota de la revista de Societat. Era un goset, pasechamper así hace un ratet, ¿no? ¿Creéis que sí? ¿Creéis que tenéis más vídeo, no? ¡Ano me a borlo! ¡Ano me a borlo, Pepe! ¡Ano me a borlo! ¡No! Eso para que no te viera, ¿ves? Pepe, Pepe, disculpa por la broma que te ha gastado. No más nada, con un equipo sí se puede trabajar muy bien y uno no se aburre, hombre. Claro que no se aburre. Lo matéis, te diguem. Es encantador. Muchas gracias. Es señal. Es señal. Como a trabajar, como a compañ y también como a persona. Se está tendiendo, vamos de maravilla. Madre de Dios. Y es que, claro, valga la broma de la mascota porque Ana va a despertarla, ¿eh? No prende ninguna otra cosa. Vino a cambiar las copas y claro, para quien no le tomara la cámara se fue arrastrando. Sí, pero el tío está pendiente de todo. Que no falte res. Y si te canara como si fuera Rambo per terra, ¡ay, Rambo! Bueno, volvamos a nuestras entrevistas de Navidad. ¿Hoy es la objeción que se está llevando desde la realización? Sí, claro. Muy bien. Bueno, promesas incumplidas es 2013. 2013, a finales de 2012 hicimos promesas, pues, del tipo, este año voy a hacer el camino de Santiago. O este año voy a, no sé, voy a dejar de hacer X o voy a empezar a hacer otra cosa. Y no lo hemos hecho. David, no tienes promesas incumplidas. Eso es, no sé si es fuera de lo normal, pero yo creo que no. A ver, en realidad sí que es fuera de lo normal. Lo que pasa es que hoy todo el mundo se ha portado súper bien este año, como se nota que mañana viene Papá Noel y los reyes están cerca. Todo el mundo se ha portado fenomenal y todo el mundo ha cumplido todas las promesas. Bueno, pero hay personas que no eran ninguna promesa. Que también puede ser, claro, que también puede ser que sea verdad. No, lo cierto es que me había planteado algunas cosas de tipo, hacer más deporte, lo típico, todo esto. Y bueno, este año, fuera de lo habitual, porque este año lo he cumplido. Entonces me siento en ese sentido. Entonces promesa cumplida. Muy bien, muy bien. Bastante satisfecho en ese aspecto. El trabajo y la familia no te deja tiempo para muchas cosas. Entonces vas arrastrando muchos años intentándolo hacer. Pero bueno, este año ha sido el año bueno para eso. Antonio Romero, promesas incumplidas. Incumplidas, no, porque siempre te pones retos a ti mismo, ¿no? Y siempre estás buscando que toda mi familia esté bien de salud, que todos tengamos trabajo, que todo funcione. Y en ese aspecto, pues gracias a Dios se está cumpliendo. Pero bueno, si queréis que os diga el 2013, que se vaya pero pronto. Que se vaya pronto. De hecho no tardará mucho. Que venga el 14, que esperamos mejores augurios. Porque la verdad que el 13, pues bien, lo hemos pasado, lo hemos pasado a trancas y barrancas, pero ya que se vaya. Ya ha pasado. Que se vaya. Promesas incumplidas. Que venga el 14. Que venga el 14. Yo creo que vendrá, lo estoy repitiendo toda la gala con más optimismo. Los Romero siempre cumplen sus promesas. Siempre. Siempre. Fanny Salgado, promesas incumplidas de 2013. No son promesas incumplidas. Yo al revés que David, en lugar de hacer deporte, lo que he dejado es de hacerlo por todo el follón profesional que tengo, que no damos abasto. Yo espero que este 2014, como decía el señor Antonio, fenomenal. Va a empezar fenomenal. Que el día uno es luna nueva y eso quiere decir que va a ser buenísimo para todos los proyectos. Nuevos, renovación, cosa que es fenomenal. Llevar a cabo proyectos importantes. Yo hoy estoy llevando uno bastante importante, la tienda nueva de Altea. Y con lo cual el 2014 estoy esperándolo como huita de mayo. Eva, ¿cómo estás así? No sé si preguntarle a Eva o a quien la ha poseído. A la que le ha poseído. Eva. Sí. Yo, el deporte y yo, no. No. No nos llevamos bien. No, no. ¿Promesa incumplida? No, ya no lo voy a prometer más. Y así ya no deja de ser la promesa. ¿Para qué? Muy bien, muy bien. Es verdad. Carmen, así lo matéis. Nos habíamos prometido salir a andar todos los días. Y salimos, en la primera semana salimos los dos días que habíamos dicho, pero nada más. A la segunda, hace frío, hace calor. Sí, incumplida. La mía personal, pues me había prometido estudiar inglés, pues como que, vamos, ni he empezado siquiera. Ahora, también te digo que el año 2013, cuando llegó, dije, este año tiene que ser el mío. ¿Y ha sido el teo, Carmen? Ha sido el mío. Pues enhorabuena. ¿Pero qué? Porque el 13 es mi número y me ha ido bien. Bueno, claro que sí. Enhorabuena. He pasado todo el año muy bien de salud, que es lo importante. Hemos estado bien en casa, en la familia, en el trabajo. Se te ha casado una hija. Se me ha casado una hija. O sea, tomo mi nieta. En fin, todo, fíjate, todo muy bien. Han sido acontecimientos muy bonitos. Gracias a Dios, muy bien. Y el 14 mejor. Tiene que venir mejor. Seguro. Seguro. ¿Y lo primero qué proyectos tienen? Porque tendrán un montón de proyectos en mente para el 2014. Seguro. Bueno, yo eso se lo dejo a David porque David realmente, David y con el resto de mis hijos son los que realmente hoy llevan la empresa y la verdad es que no paran de maquinar cosas. O sea, que si quiere apuntaros algo, pues... Ya te he llegado, ¿eh, Antonio? Ahí le paso. Los proyectos irán surgiendo porque, bueno... Claro, claro. Y supongo que en todos los sectores, en el nuestro tampoco conviene adelantar muchas, dar muchas pistas, pero bueno, fundamentalmente hacer realidad esos deseos que tenemos todos de que 2014 sea mejor, que sea ya el punto de salida, ¿no? Es un poco de una situación no muy buena para mucha gente y eso hará que todo funcione mejor. No des pistas, pero el oro blanco se va a llevar mucho, ¿no? El oro blanco se lleva siempre acompañado de brillantes y de piedras similares, pero es el amarillo el que está cogiendo muchísima fuerza. Ah, pues para no querer dar pistas ya está bien, ya está bien. ¿Les barraques no proyectos, 2014? Uf, uf. Me has pillado. ¿Has pillado? Pues los proyectos, pues sí, como todos los años, el proyecto de hacer la exposición en el Hotel Westin. Y ya están preparando algo de traches y tal. Tenim a la vista también algún desfile de indumentaria masculina. Ya vos os diré, pero que estén preparando, poqueta a poqueta. Estamos pensando que tenéis algunos proyectos, sí. Sí, proyectos hay muchísimos. Ahora hay que tratar de efectuarlos y que salgan adelante y que tengan éxito. Claro, por supuesto que sí. Hay que ser proactivos. Yo en el 2013 ya me lo planteé así, en ese plan. No vale solamente tener el objetivo y después no cumplirlo porque no has hecho nada. Hay que, poquito a poco, el tiempo pone las cosas en su sitio y va dándole a todo su lugar, pero siendo proactivos y teniendo la capacidad de ir actuando e ir enfrentándose porque si no, no salen las cosas. Y también así generamos una ilusión, un optimismo. Las cosas pueden ir regular. Estamos todos aguantando una situación que es difícil y está durando ya mucho tiempo. Y eso también va quemando y va haciéndome ya. Pero en el fondo yo creo que tenemos lo principal que es salud para poder trabajar. Y esfuerzo también hace falta porque esto no te lo trae Papá Noel ni Reyes Magos. Por cierto, ¿sois más de Papá Noel o de Reyes Magos? Nosotros en nuestra casa, la verdad es que de ambos, porque de pequeños, nuestros hijos ya recibían regalos en Papá Noel porque pensábamos que tenían todas las vacaciones por delante y era una pena. Yo recuerdo de pequeño que estábamos esperando como locos el día 6 de enero, pero luego me sentaba de mal que al día siguiente tuviéramos que irnos al colegio, que no disfrutábamos nada de los juguetes. Y yo digo, mis hijos tienen que disfrutar más de los juguetes. Total, que han tenido Papá Noel y luego en Reyes siempre cae algo. Y más habiendo niños pequeños que ya tenéis tantos mietos, pues tiene que albergar, porque los niños guardan con tanta ilusión la cabalgata y todo. Pero es muy bueno, tanto una tradición como la otra, cultivarla es fenomenal. Sí, yo creo que si se puede llevar... Sobre todo cuando se trata de regalar, ¿no? Sí, sí, y sobre todo cuando ya tienes niños pequeños en casa, es muy bonito. Y David continúa con la tradición. Sí, por la misma razón, para que disfruten los niños. Los nanos de los regalos. Sí que es verdad que los regalos que nos hacemos entre los mayores los dejamos un poquito más para Reyes. Claro. Pues porque nosotros, todo el trabajo que tenemos en estas fiestas nos hace tener muy poquito tiempo para esto, ¿no? Entonces sí que lo vas dejando, pero lo que es la Navidad más infantil y más... Sí que la verdad es que el protagonista es Papá Noel. Y tiene dos niños, una niña y un niño. Bueno, que son unos tesoros de niños. La niña es un encanto. Bueno, rápidamente, antes de brindar, Fanny Salgado, ¿Papá Noel o Reyes o Smacks? En casa siempre hemos sido más de Reyes. Lo que pasa que al estar los niños, pues por la misma razón de todo el mundo, somos también de Papá Noel, porque si no, los pequeños además se quedan como despagaditos. Eso sí, son muy prudentes. Un poquito para Papá Noel y otro poquito para Reyes. Más bónicos me los como. ¿Y tú, Carmen? ¿En las barraques? Igualmente. ¿También? Sí, porque hay niños también y es lo que pasa. Para que los disfruten los días que tienen de vacaciones del cole. Ahora, Marisa, ha sido un sin casero, pero no está siendo así en el programa, ¿eh? Ah, ¿no? No, no, ya... ¿Se van más por lo tradicional de Reyes? Sí, hay mucha disparidad. Bueno, es claro. Nosotros, mira, partimos. Mira, vamos a brindar por Papá Noel y por los Reyes Magos, ¿vale? Así que vengas todos este año, Amparo. Pues sí. Y mientras están saliendo al backstage, se encuentra nuestra compañera Paloma Más. Ah, Paloma. ¿Seguro que está Paloma o está Ana? A ver. Seguro, seguro, no lo sé. Vamos a verlo. A ver qué sorpresa tenemos. Mira, de hecho, está Ana Arnau. Ana, a ver, cuéntanos qué pasa por el backstage.